Ok, vamos a probar algo diferente Pues bien, hemos tenido varios proyectos ahí, varios juegos o presentaciones del E3 Hemos visto grandes cosas, cosas que no esperábamos, cosas que queríamos Cosas que nos siguen prometiendo pero no se siguen presentando Y bueno, pues cabe mencionar que nosotros los gamers necesitamos este tipo de eventos Necesitamos más producción, necesitamos más juegos Y bueno, creo que la única consola ahorita que ha salido beneficiada de todo esto Ha sido Sony, la Playstation, con más juegos Ahora sí ya es más rentable, es más asequible para el usuario Lo único que no nos queda muy claro todavía por ahí de Sony Es de la nueva consola que ya mencionaron, ya confirmaron que sí la van a sacar Y que me imagino que se están guardando bajo la manga Con respecto a lo que presentó en este caso Xbox Pues bien, vamos a ver qué sucede más adelante No me agradó a reservas de las opiniones de todos ustedes No me gustó las consolas de Microsoft Creo que ya sabemos por dónde le está tirando Su unificación es Windows 10, es su base, su plataforma De ahí no va a salir y es más Es una fuerte inversión para todos los bolsillos Para ustedes, para el mío, para el de todos Sea para una consola o sea para una PC Pero bueno, pues cada quien tendrá o tomará sus mejores selecciones Sé que es mucha desventaja entre estos dos Pero creo que se las arreglará en este caso Microsoft Para poder empatar esta situación En el caso de Nintendo, pues ya no vimos muchas cosas más que el Zelda Esperaba yo ver la nueva consola Aunque ya nos habían dicho que no iban a hablar de ella Pero pues ya esperaba ahí alguna sorpresilla Y bueno, pues esto es lo que nos han mencionado hasta ahorita Juegos, juegos y más juegos Destacados, pues hay varios Pero pues esto ya es a consideración O a preferencias de cada uno de nosotros Yo en mi caso, pues me reservo mis Mis, eh, mi opinión en cuanto a juegos Porque hay muchos que parecen buenos Nos han venido prometiendo muchos Y ya cuando los probamos Resulta ser un verdadero fracaso Ahí tienen por ahí Need for Speed Y por qué no mencionar Rumble 6 Edge Pues bueno, ya nos mostraron un poquito más de este juego Que todo el mundo está odiando de Call of Duty Que va a ser en el espacio Pero se ve entretenido, se ve ágil, se ve movido Como lo ha sido en todos sus juegos esta franquicia Y pues bueno, vamos a esperar algo de este Call of Duty Yo creo que hay que esperar hasta que salga el final El producto final Y es solamente ahí probarlo En cuanto a Electronic Arts y 2K Pues siempre nos han dado lo mismo Los mismos juegos de fútbol Los mismos juegos de Madden Y pues no hay más No hay más que mencionar de estas compañías El Battlefield 1 Pues que al final de cuentas Resultó ser lo mismo Nada más nos enseñaron un poquito más A lo mejor Si acaso 10, 15 segundos de gameplay No vimos más Aunque sí se ve muy entretenido Muy ágil Nosotros que ya conocemos toda la saga de Battlefield Y que jugamos el primero Nos damos cuenta que este sí es más ágil Más modo guerra Más desesperación Más trincheras Más acción Más Se ve muy bien el juego Yo creo que a muchos Le critican por ahí Porque regresaron a A la primera o segunda guerra mundial Lo critican Es muy válido para ellos Pero yo creo que es muy También muy certero O muy congruente Esperarnos A jugarlo Porque no porque sea de la primera o segunda guerra mundial Va a ser lento Como han venido siendo los juegos De esa época Vimos un Zelda que se ve bastante muy bien Bastante Entretenido Bastante elegante Creo que fue el que se presentó de frack En esta semana de E3 Creo que ha sido la mejor compañía O mejor dicho El mejor juego que se ha presentado Y pues bueno Se le agradece a Nintendo Que nos siga presentando Lo único malo es que No nos trajo algo relevante Como las demás compañías Nada más fue un solo juego Que pues ahí por ahí Mencionó los juegos de Pokémon Pero pues no son Lo que esperábamos de Nintendo Para ser Nintendo Esperábamos un resurgir Como el ave Fénix Como fue en sus inicios Y presentar y presentar Y presentar juegos No fue así Pero pues bueno Se le respeta en este momento A Nintendo Bajo la condicionante De lo que nos va a presentar Con su nueva consola Hay quien por ahí Que está diciendo Que es el fin de las consolas Espero que Nintendo Llegue al rescate Se ponga la capa de héroe Y nos llegue a todos Con este nuevo mensaje Hay quien por ahí También está diciendo Que las consolas Ya van a ser tipo Steam Que tú vas a descargar los juegos O ya van a estar en la nube Y nada más vas a conectar Tu consola Y vas a jugar en línea Sin necesidad de comprar el juego Bueno sí comprarlo digitalmente Pero sin descargarlo Y ya está en automático En la nube Y poder jugar Espero que no sea así Espero que sigamos Teniendo el método tradicional De discos De cartuchos De no sé Memorias Que han venido Utilizando en este caso Nintendo Y Playstation Ojalá siga siendo así No creo que sea La última generación De consolas No creo que No creo que ninguna compañía Está dispuesta a dar Su abrazo a otro set Pues bueno Es lo que han presentado Hasta ahorita Y pues vamos a seguir Viendo más Eso ya está por concluir Prácticamente El E3 ya concluyó Con las presentaciones De Xbox Y de Playstation Y pues bueno Vamos a seguir más adelante En un juego Y luego pienso Piensa en que vas a gastar Tu dinero Si conviene comprar Una consola muy poderosa Comprar una consola Económica O comprar una PC Yo a mi punto de vista Creo que es recomendable Tener Un poquito de todo Y aquí lo que voy a ganar Son los videojuegos Recuerda suscribirte Y darle like Buenos días Buenas tardes Y buenas noches